¡Echbono yutusis! ¡Echbono yutusis! Y vuelvan para las once. ¡Macri-ri-ti-me-ri-ri! Antes de que ella me saque de quicio, hazla una muchacha de servicio. A esta chica que sirviendo es genial, vuelve a hacer que haga todo mal. ¡Oh, no lamento! Deberías abrigarte porque está haciendo frío allá afuera. Bien, no más ombligo, ahora me abrigo. ¿Eso cómo probará algo? Di cuántos. Cuatro. Ninguno, es mi pie. Pues creo que en lugar de probarme un montón de cosas y enseñártelo, sería más sencillo hacer esto. Algunas veces son gemas, otras más son ratas. Como los murciélagos, quiero poder espiarlas. Hay chicas malas y otras locas, pero ahora todos abrirán sus bocas. Si mis padres pudieran pagar el dermatólogo de Gigi, yo sería más bonita que ella. ¡Alex, cámbiame! Lo haré, lo haré. ¡Huminosa Espinosa! ¡Huminosa Espinosa! ¡Huminosa Espinosa! Aunque quisiera una canción de jazz, prefiero que vuelva mi hermano Max. ¿Qué onda? Llévame dentro al desastre en... La hermandad... del terror 2. Murrieta Animata. Alex, no. La magia nos dará problemas. Por favor, estoy trabajando. Dime es al hombre de trofeo corriendo en la casa. Y lo que pasó con él es magia incorrecta. ¿Qué? Gary Bay Inmobility. Bueno. Gary Bay Inmobility. Tu cara se verá elegante con una nariz de elefante. Unos son malos, otros se tensan, pero todos digan lo que piensan. Tom no un anquenisis. 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 Kashmiru Sapirus. Este conejillo de indias ya no lo es. Una paloma se va a volver. Estos padres ya no lo son. ¿Qué estás haciendo? Conejillos de indias se van a volver. Conejillos de indias se van a volver. ¡Cáense y te voy de ir! Murrieta animata. Murrieta animata. ¡Grande! Entiendo. Alex Jerry cambia corporum meo corpora suanominabi. Alex Jerry cambia corporum meo corpora suanominabi. ¿Estás haciendo magia? Alex Jerry cambia corporum meo corpora suanominabi. ¡Atravesandos! Personas del pasado vengan de donde han estado. ¿Ya estás listo? Personas del pasado vuelvan a donde han estado. Oslo, Noruega, 1893. Personas del pasado vuelvan a donde han estado. Italia, Renacimiento, 1502. Eres. Por favor.